Con la presentación del programa En Bici, el alcalde Renan Barrera Concha consolida la movilidad urbana sustentable, inclusiva y que representará un beneficio para las y los ciudadanos que se trasladan diariamente en diferentes medios de transporte. Acompañado del gobernador Mauricio Vila-Dosal, el presidente municipal presentó este programa, que forma parte de la Declaración Mérida 2050 Trabajando Juntos como una alternativa de movilidad que beneficiará directamente a quienes desean trasladarse en bicicleta de un punto a otro, conectar con el sistema de transporte público o contribuir a cuidar el medio ambiente. Nos da mucho gusto que hoy la ciudad de Mérida y el estado de Yucatán avanzan hacia la modernidad. Más teatones, más bicicletas, más transporte público y de último más automóviles. Hoy son 300 bicicletas, estamos hablando que tres meses va a ser gratuito. Les invito a todos, es a que entre todos promovamos y utilicemos en la medida que nos acomode este nuevo programa del Ayuntamiento de Mérida que se llama En Bici y que sigamos poniendo nuestro granito de arena para hacer de la ciudad de Mérida una ciudad mucho más sustentable. Vamos a sembrar todos los árboles, todos los años, a regarlos, a cuidarlos y a utilizar este tipo de servicio público que pone a nuestra disposición el Ayuntamiento de Mérida para seguir construyendo de Mérida y de Yucatán el mejor estado para vivir de todo México. Con la presentación del programa En Bici, el presidente municipal convierte a Mérida como una ciudad amigable con el medio ambiente, conectada y saludable.